Las cooperativas en estos primeros cuatro meses del año tendrán su asamblea ordinaria, algunas solo informativa y otras renovarán parcialmente a sus autoridades. Todas tienen metas muy ambiciosas. Esta y otras informaciones podés encontrar en la página web www.prensacooperativa.com o en su edición impresa. Decirles que en la meta tras el 31 de diciembre han sido cumplidas todas y sobrepasadas en toditos los ítems, en toditos los rojos. Inclusive, de acuerdo a la primera información extraoficial que tengo, que podríamos llegar a los 50 mil millones de guaraníes, cifra de la cual no nos hemos puesto como meta, inclusive más debido a que ya se venía produciendo un crecimiento en cuanto a los excedentes, huascamos en el mes de diciembre al 9% de nuestras tasas de interés. Esas son tasas subsidiadas de préstamo, bajamos las 18 y las 24 meses. Por el otro lado, también pagamos en ahorro más de 2,5 en relación a las entidades financieras. Sabemos bien eso nosotros, porque nosotros hacemos inversiones siempre de cifras importantes y a la alta liquidez. En ahorro en este mes de diciembre, bueno, la confianza de los socios hacia sus cooperativas, tuvimos un incremento de más de 50 mil millones de guaraníes. Quiere decir que el aguinaldo, el sueldo vino a parar acá la cooperativa universitaria, más que contento, así nos preocupa de repente esta alta liquidez que tenemos, porque enero no suele ser un mes, en donde se toman muchos créditos, porque mucha gente sale de vacaciones, más bien para otras actividades. Pero no obstante, estamos más que felices. Sí, ya hemos elaborado todo el proyecto para el año 2015, que vamos a presentar en las próximas asambleas, que seguramente va a ser entre febrero y marzo. Nuestra asamblea depende de la auditoría externa, que tiene que preparar su informe final, porque eso es obligatorio por el INCOP. Entonces, bueno, ya tenemos previsto, entre los puntos más relevantes, abrir dos nuevas agencias o sucursales, abrir dos nuevas empresas, una de ellas es la de CONTUR, agencia de viajes para prestar mejores servicios a nuestros socios, ya en forma directa, queremos ser mayoristas en este proyecto, vamos a llamar a una asamblea extraordinaria, aparte de la ordinaria que ya les comenté. Y bueno, son metas que estamos estableciéndonos ya, y lógicamente también tener un crecimiento. Un crecimiento, no sé si se va a producir igual a lo que se produjo este año, porque este año ha sido un año excepcional, el mejor año, en los 41 años de existencia institucional.